Este miércoles inició la construcción de la estación Jipijapa del metro de Quito al norte de la ciudad. En el parque Isla Tortuga se montó el campamento desde donde se comandará el trabajo. Estación de aproximadamente 45 mil pasajeros al día, una estación intermedia. La estación va a tener una longitud más o menos de 120 metros, pero la intervención ya entre la calzada es un poco más, casi de 140 metros de largo. Esa es la extensión donde se va a excavar. Lo primero en lo que se trabajará será la reubicación de los servicios básicos, el movimiento de tierras y el desmontaje del puente peatonal ubicado en este sector. La traza actual de esos servicios se vería afectada por la excavación de la gran caja de la estación. Lo que hacemos es agarrarlos y trasladarlos. Entonces eso nos va a llevar un par de meses. Luego se empezará con la excavación en donde se estructurará la estación, etapa que tendrá que estar lista para el mes de octubre. A primeros de mayo, aproximadamente el día 2, se está estableciendo el programa, empezaremos ya, cercaremos la Amazonas, la cortaremos y empezaremos con las obras mayores. Es decir, con la realización de las pantallas, la gran caja, es una gran caja que se entierra en el terreno. En cuanto al cierre de vías, la única que permanecerá cerrada será la avenida Amazonas. Mauricio Anderson. El tráfico que pasa por la Amazonas, que es muy intenso, nunca tenga una interrupción a lo largo de toda la obra, especialmente entre el mes de octubre, entre el mes de mayo y octubre, que es cuando se corta esa vía para luego reponerla. En Quito informó a Alisson Corral. El tráfico que pasa por la Amazonas, que es muy intenso, nunca tenga una interrupción a lo largo de toda la obra, especialmente entre el mes de octubre, entre el mes de mayo y octubre, que es cuando se corta esa vía para luego reponerla. En Quito informó a Alisson Corral. Bien, y recuerde que puede vernos desde cualquier parte del mundo a través de nuestro sitio web, www.rts.com.